Muchas gracias, soy muy amable. Voy a tocar una canción ahora que en realidad la toqué por primera vez en Granada. Ayer tocamos en Granada, hicimos un showcase en una tienda de discos por ahora que está muy guay ahí en Granada. La conoceréis algunos. Y toca esta canción que es... Este diciembre en Asturias, la plataforma de Afectados por la Hipoteca y los Desahucios, cumple tres años. Antes vamos a organizar un concierto y un disco y, bueno, pues hice esta canción que está inspirada en un poema de Gloria Fuertes, que es una de mis poetas favoritas. Y que habla un poco del tema y, bueno, es una canción para hacer con todo un coro, ¿no? Pero no la hagas vuestra gracia. Gracias.